Si piensas que puedes venir cada vez que se te antoja A perturbar mi felicidad Déjame decirte no es así, no te creas una diosa Es mentira tu forma de amar ¿Qué pensabas tú? ¿Qué sería yo? ¿Quién esperaría por ti toda la vida? Que mi amor estaba intacto para ti ¿Qué olvidarías que me hiciste sufrir? Te fuiste con él, jamás lo entenderé Y pensaste remediarlo solo con volver Que tal vez de cara te la fue el amor Que no entregaría de nuevo el corazón Pues que soy feliz, lo tienes que entender Vivo enamorado de una gran mujer Pensaste encontrarlo todo, tal vez como lo dejaste Pero lo ves que equivocada estás Déjame decirte no es así, no te creas una diosa Es mentira tu forma de amar ¿Qué pensabas tú? ¿Qué sería yo? ¿Quién esperaría por ti toda la vida? Que mi amor estaba intacto para ti Que olvidarías que me hiciste sufrir Te fuiste con él, jamás lo entenderé Y pensaste remediarlo solo con volver Que tal vez de cara te la fue el amor Que no entregaría de nuevo el corazón Pues ya soy feliz, lo tienes que entender Vivo enamorado de una gran mujer Tú piensas que puedes venir Cada vez que se te antoja Que me hiciste sufrir, haríste con él Todavía eso a mí me enoja Tú piensas que puedes venir Cada vez que se te antoja Ya es muy tarde Vivo enamorado de una gran mujer Y vengo de nuevo Otra vez A Luis Tú piensas que puedes venir Cada vez que se te antoja Creíste regresar Y encontrar Todo como lo dejaste La 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 Ay ¡Gracias!